La playa, deja la línea cuando te vayas Tu miras la playa y el mar y los de vernos en pena Para que todos podamos disfrutar Para que todos podamos disfrutar Un salto, un salto La playa, los de vernos en pena Para que todos podamos disfrutar El karaoke para grabar la canción Cuida tu palaya Nos acaba de decir Ya las administraciones públicas El ayuntamiento hace un esfuerzo importante A través de los servicios públicos Para mantener las playas en las mejores condiciones Pero si los ciudadanos no colaboramos Nosotros ensuciamos La playa, deja la línea cuando te vayas Tu miras la playa y el mar y los de vernos en pena Para que todos podamos disfrutar Vamos Vamos, miramos La playa, deja la línea cuando te vayas La playa, deja la línea cuando te vayas Anula Anula